El día de hoy te tengo un reto, porque en esta clase vamos a aprender muchísimas frases, preguntas, respuestas y expresiones de uso diario en inglés. Este tipo de vocabulario podemos usarlo todos los días. Y lo mejor es que no es necesario que veas toda la clase en este momento, sino que te propongo estudiar durante 15 minutos al día hasta que logres completar todo el video. Estas son algunas de las frases que más les han gustado en los últimos días. Y para motivarte un más, al igual que en el reto anterior, aquellos que logren completar 3 días, les estaré regalando un nuevo libro digital con 100 frases geniales para conversar en inglés. Si quieres unirte, escriba en la cajita de comentarios, estoy en el reto día 1, estoy en el reto día 2 y así hasta que logres terminar los 3 días. Tú puedes. Sin nada más que decir, ponte cómodo, relájate y ahora sí, comencemos a aprender inglés. Eso es el reto día 2 y así, comencemos a aprender inglés. Buena elección. Buena elección. Buena elección. Estoy listo. Estoy listo. Me atrapando. Me atrapaste. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Estoy listo. También. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. ¡Bien hecho! ¡Es un hermoso día! ¡Es un hermoso día! ¡Es un hermoso día! ¡Estoy raro tarde! ¡Estoy raro tarde! ¡Se me hace tarde! ¡Guess what! ¡Guess what! ¡Guess what! ¿Adivina qué? ¿Estás bromeando? ¡GET IN TOUCH! ¡GET IN TOUCH! ¡GET IN TOUCH! ¡PONERSE EN CONTACTO! ¡I HOPE SO! ¡I HOPE SO! ¡I HOPE SO! ¡Eso espero! ¡I HOPE SO! ¡I HOPE SO! ¡Levántate y brilla! ¡No hazlo de nuevo! ¡No lo hagas de nuevo! ¡Qué genial! ¡No wonder! ¡No me extraña! ¡Abre tu mente! ¡En el largo plazo! ¡A nueva oportunidad de vida! ¡Eso es terrible! ¡It rings a bell! ¡Me suena! ¡A su debido tiempo! ¡En camino! ¡En camino! ¡En camino! ¡The naked truth! ¡The naked truth! ¡The naked truth! ¡La pura verdad! ¡The naked truth! ¡The naked truth! ¡Fair! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡No es justo! ¡I need a break! Necesito un descanso. Eres gracioso. Easy as pie. Easy as pie. Easy as pie. Fácil como el pastel. That's nonsense. Eso no tiene sentido. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Espera ahí. No voy a mentir. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hang in there. From time to time. Divide sin cuándo. Play for time. Play for time. Play for time. Ganar tiempo. That's not my business. That's not my business. That's not my business. Ese no es asunto mío. Lucky you. Lucky you. Lucky you. ¿Qué suerte tienes? That's life. That's life. That's life. Así es la vida. You never know. You never know. You never know. Nunca se sabe. The sooner, the better. The sooner, the better. Cuanto antes, mejor. Ahora. Right away. Right away. Right away. Ahora mismo. I mean it. I mean it. Lo digo en serio. Get into trouble. Get into trouble. Get into trouble. Get into trouble. Meterse en problemas. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. No es para tanto. That's fine. It's not a big deal. That's fine. That's fine. That's fine. do it. Vamos a hacerlo. Speak for yourself. Speak for yourself. Speak for yourself. Habla por ti mismo. You know the drill. Ya sabes qué hacer. Lo que tú digas. Déjame verificarlo dos veces. Eso no viene el caso. Be single. Be single. Be single. Nos estamos viendo. Stick to the plan. Stick to the plan. Stick to the plan. A pegarse el plan. Better than ever. Better than ever. Better than ever. Mejor que nunca. Let me handle this. Let me handle this. Déjame encargarme de esto. No. I didn't mean to. I didn't mean to. No quise hacerlo. How long does it take? How long does it take? How long does it take? ¿Cuánto tarde? Easier said than done. Easier said than done. Easier said than done. Más fácil decirlo que hacerlo. Más fácil decirlo que hacerlo. What's it like? What's it like? What's it like? What's it like? Tell me more. Tell me more. Tell me more. Dímme más. I couldn't care less. Me da igual It's up to you It's up to you It's up to you Depende de ti It doesn't ring a bell It doesn't ring a bell It doesn't ring a bell No me suena para nada Sounds good to me Sounds good to me Sounds good to me Suena bien para mí I feel blue I feel blue I feel blue Me siento triste There's no hurry There's no hurry There's no hurry No hay prisa Tough luck Tough luck Tough luck Mala suerte I guess I I guess I guess I guess Sa Supongo que si I'm glad you like it I'm glad You like it I'm glad you like it Me alegro de que te guste What a pity What a pity What a pity Qué lástima Poor you Poor you Poor You Poor you Pobre de ti As you wish As you wish As you wish As you wish Como quieras Are you sure Are you sure Are you sure Are you sure ¿Estás seguro? You should try it You should try it You should try it Deberías intentarlo It sounds good It sounds good It sounds good Suena bien I don't feel like it I don't feel like it I don't feel like it No tengo ganas That works for me That works For me That works for me Funciona para mí Keep going Keep going Keep going Keep going Sigue adelante Let it be Déjalo ser Take it up a notch Take it up a notch Subir de nivel The sky is the limit The sky is the limit The sky is the limit El cielo se limite One step at a time One step at a time One step at a time Un paso a la vez Believe in yourself Believe in yourself Believe in yourself Cree en ti mismo Be real Be real Be real Be real Sé real Never say never Never say never Nunca digas nunca Stay on track Stay on track Stay on track Mantente en el camino correcto Take a chance Take a chance Take a chance Toma una oportunidad In the nick of time In the nick of time Justo a tiempo I give you my word Te doy mi palabra Get to the point Get to the point Get to the point Get to the point Ir al grano It's fine It's fine It's fine It's fine Está bien I know what you mean 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 No me lo creo What's the big deal What's the big deal What's the big deal ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Easy does it Easy does it Easy does it Easy does it Con calma It's gonna cost you It's gonna Cost you It's gonna cost you Me las vas a pagar Let's do it Let's do it Let's do it Vamos a hacerlo Get into trouble Get into trouble Get into trouble Meterse en problemas By no means By no means By no means De ninguna manera Every now and then Every now And then Every now and then De vez en cuando It's not a big deal It's not a Big deal It's not a big deal No espero tanto In due time In due Time In due time A su debido tiempo I mean it I mean it Lo digo en serio Play for time Play For time Play for time Ganar tiempo Wait and see Wait and see Wait and see Wait and see Espera y verás My goodness My goodness My goodness My goodness My goodness Dios mío Long time no see Long time no see Long time no see Long time no see ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué pasa? It's in the house It's in the house It's in the house La casa invita So far, so good So far, so good So far, so good De momento, todo bien Once in a blue moon Once in a blue moon Once in a blue moon Una vez cada mil años Things happen Things happen Things happen Las cosas pasan Lucky you Lucky You Lucky you ¡Qué suerte tienes! That's life That's Life That's life Así es la vida Good for you Good For you Good for you Bien por ti On the way On the Way On the way En camino It rings a bell It rings A bell It rings a bell ¿Me suena? I'm in a game I'm in a game I'm in a game Estoy en un aprieto In my own time In my own time In my own time In my own time Everything Everything's fine Everything's fine Todo está bien No more No more No Mother No matter No tiene importancia Eso me recuerda Eso me recuerda Eso me recuerda Eso me recuerda ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Lo sabes Lo sabes Watch your back Watch your back Watch your back Ten cuidado Let me guess Let me guess Let me guess Déjame adivinar Eso funciona para mí Eso funciona para mí No podría estar más de acuerdo You might as well You might as well You might as well Tú también podrías Speak and span Speak and span Speak and span Impecable y limpio Get in touch Get in touch Get in touch Ponerse en contacto I feel so good I feel so good I feel so good Me siento muy bien You're kidding You're kidding You're kidding Estás bromeando Don't blame me Don't blame me Don't blame me No me culpes I didn't catch that I didn't catch that I didn't catch that No entendí eso Don't rock the boat Don't rock the boat Don't rock the boat Don't rock the boat No causes problemas Not my thing Not my thing Not my thing Not my thing No es lo mío Beginner's luck Beginner's luck Suerte de principiante Suerte de principiante No hurt feelings No hurt feelings Sin resentimientos I owe you one I owe you one I owe you one I owe you one Te debo una That's fair That's fair That's fair That's fair Is this who's done? You crack me up You crack me up You crack me up You crack me up Me mata de risa That's amazing That's amazing That's amazing That's amazing Eso es increíble You're smart You're smart You're smart You're smart Eres inteligente I'm ready I'm ready I'm ready Estoy listo Eso ha sido todo por la clase del día de hoy No olvides escribirme aquí en tus comentarios Estoy en el reto día 1 Estoy en el reto día 2 Y así hasta que logres terminar los 3 días Estoy seguro que lo vas a lograr Si te ha gustado me apoyarías mucho Dejando tu like y compartiendo Para llegar a más personas Sin nada más que decir Muchas gracias por ver Y que tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal!